...Nacional, porque acordate que desde el pasado 18 de agosto ya todos los rosarinos pueden gozar de esta nueva licencia, los rosarinos y los santafesinos, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay algunas demoras porque la carga de datos es un poco más lenta que la que se venía haciendo habitualmente. Es por eso que las oficinas, todos los distritos de Rosario prolongaron el horario de atención y ahora vas a poder también acercarte a estas oficinas para llevarte tu nueva licencia de conductor los días sábados, al menos durante todo el mes de septiembre, vamos a ver si hay una prórroga en octubre teniendo en cuenta que este trámite está más lento y que hay algunas quejas. En realidad es un trámite que nos da mayor seguridad respecto a las personas que les estamos otorgando la licencia porque nos permite verificar previamente si tiene inhabilitación en algún otro distrito. Y bueno, este trámite creemos que nos integra a una red nacional que realmente mejora la seguridad vial y es el primer paso necesario para en un futuro poder implementar el carnet por puntos. Tienen que solicitar un turno por las distintas vías que existen, ya sea a través de la página web, a través de llamar telefónicamente a los centros municipales de distrito o acercarse personalmente a ellos. Deben contar para poder proceder a la renovación de la licencia con su libre multa, que constate que no tienen infracciones pendientes en la ciudad de Rosario. Y se le agrega este trámite que te comentaba, que es el certificado nacional de antecedentes, que lo pueden también emitir vía web y pagar previamente porque es un trámite nacional que se abona por separado y cuyo costo es de 100 pesos y que es el que permite esta verificación. De todos modos, nosotros como sabemos que todavía no está muy difundido, a todas las personas que se acercan al distrito, en caso de que no lo traigan, se lo emitimos para que lo puedan pagar y confeccionar en ese momento. Aproximadamente con un mes es suficiente para poder tener un turno para la renovación y en este operativo que estamos implementando, estamos priorizando precisamente a aquellas personas cercanas al vencimiento de la licencia. Es importante también aclarar que todas las licencias que están hoy circulando, las licencias provinciales, mantienen su vigencia hasta el vencimiento. Tuvimos que discontinuar algunos días la atención para poder migrar de un sistema a otro. Estamos realizando un operativo especial los días sábados de 8 a 14 en tres centros municipales de distrito, que son el centro, el noroeste y el sur, pero donde vamos a atender a vecinos de todos los distritos que ya se han preagendado y que precisamente responden a estas situaciones de que por urgencia necesitan la renovación y producto de esta dificultad esperable en la implementación, no han podido ser atendidos todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!